Pena, penita, pena No se puede comparar La alegría de mi Borinquén Con el frío de esta ciudad Allí todo es natural No existe lo artificial Y lo más pronto posible Enseguida voy para allá ¡Oye, compay! En casa de mi compay Van a matar un lechón También tienen mucho ron ¡Qué tremendo vacilón! En casa de mi compay Van a matar un lechón También tienen mucho ron ¡Qué tremendo vacilón! ¡Qué tremendo vacilón! En casa de mi compay ¡Qué tremendo vacilón! ¡Qué tremendo vacilón! ¡Qué tremendo vacilón! En casa de mi compay Pena, penita, pena Y me pongo yo a llorar Porque lejos estoy de allí Y me Christina Y para mí Nosotros estoy de allí Se van a matar un lechón